...a la primer libre cambista que estaba especulando con la venta del dólar norteamericano. Siete bolivianos con 40 centavos pedía por cada dólar. De acuerdo a la información, esta persona estaba haciendo negocios, los dólares. Iba al Banco Central de Bolivia, compraba dólares a 6.97 y luego los comercializaba en el mercado a siete bolivianos con 40 centavos. El Vice Ministerio de Defensa del Consumidor ha anunciado que van a continuar los operativos. Se va a detener a librecambistas y a responsables de casa de cambios donde se encuentren especulando y haciendo negocio con la moneda norteamericana. Nuestro compañero de trabajo, Luis Villarreal, tiene el reporte. Me compró en 7.4. ¿A con ella? No, yo no. Ella me ofreció 7.40 a primera instancia y luego posteriormente no tenía el billete de 20. Le dijo a la señora, pero igual me dio a 7.04. ¿Ella le dijo que ese monto? ¿Ella le ha vendido a su punto? No. ¿Ella le ha dicho? Yo no le he vendido. La primera vez ella me dijo a 7.04. La otra señora me dio a 7.04. Estamos en pleno centro paseño, específicamente en Plaza El Obelisco, lugar donde las librecambistas ofrecen el cambio del dólar y otros billetes extranjeros. Sin embargo, esta jornada el viceministerio de defensa del consumidor junto con la policía han procedido en este caso a intervenir a una de las librecambistas. En este sector, como pueden apreciar, acá es donde ofrecían el dólar hasta 7.40 bolivianos. La misma ha sido trasladada a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en calidad de arrestada para fines investigativos por agio y especulación. Sin embargo, este fue el momento del arresto de esta persona. 7.40, ¿es cierto? ¿Qué se nos procede a hablar? El pobre está quebrando. ¿Qué procede, oficial, por favor, luego de esta...? Basta en calidad de esta... La investigación, por favor, ¿ya? Ya no tiene su espalda, el petróleo, la del dólar. Pero además, escuchemos las declaraciones del viceministro de defensa del consumidor quien ha señalado lo siguiente. Tras este arresto a esta librecambista y los operativos constantes, ¿qué se van realizando? El agio y la especulación son delitos que están sancionados en el Código Penal que están vinculados además a un delito mayor como es las ganancias ilícitas que dice 10 años de cárcel a aquellas personas que generen ganancias ilícitas a través del agio, la especulación u otra actividad ilícita. Por lo tanto, lo que vamos a exigir al ASFI es que presente las denuncias correspondientes sobre estos delitos que supuestamente se están cometiendo. Vamos a continuar con este tipo de acciones en todos los puntos de venta. Entonces, no va a ser la primera persona que sea procesada. Bueno, vamos a ir a esta hora de la noche a un contacto directo con nuestro compañero de trabajo Luis Villarreal hasta las afueras del Banco Central de Bolivia porque han desaparecido las colas. Esta medida implementada empieza a dar sus resultados. Luis, buenas noches. Adelante, por favor. Efectivamente, Junior, nos encontramos en este momento en Puertas del Banco Central de Bolivia lugar donde justamente se ha establecido la venta directa del dólar y les comentamos que a esta hora de la noche, hoy viernes, concluyendo esta semana no se puede apreciar filas a esta hora de la noche. Este es el panorama, Junior, a esta hora, justamente acá en Puertas del Banco Central de Bolivia en la sede de gobierno, no hay ni una sola persona que esté durmiendo como justamente ha pasado en días anteriores, es lo que llama la atención por lo menos tomando en cuenta que justamente se ha establecido la venta del dólar en este caso de forma directa. Tomando en cuenta que los horarios son los siguientes de lunes a viernes se está atendiendo de 7 de la mañana a 9 de la noche y en este caso los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde, es lo que nos han indicado el día de mañana, sábado, van a estar atendiendo con total normalidad pero no hay una sola persona que en este momento esté haciendo, en este caso, la fila correspondiente o durmiendo para adquirir el billete norteamericano. Recordemos que hay bastante demanda justamente de, en este caso, la compra del dólar. Hoy, justamente en horas de la mañana, por ejemplo, en operativos realizados por parte del viceministerio de defensa del consumidor y la policía han arrestado a una librecambista en pleno centro paseño justamente por haber especulado con la venta del dólar es lo que justamente lo que han denunciado. Hasta 7.40 bolivianos ofrecían la venta del dólar y a efecto de ello se ha procedido a la acción directa y al arresto de esta persona, una mujer que ha sido trasladada a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Sin embargo, las personas para, en este caso, comprar el dólar se dirigen hacia este punto pero lo que llama la atención que es a esta hora de la noche hoy viernes no hay filas tomando en cuenta la demanda que se ha suscitado durante estos últimos días. Les reiteramos, mañana, sábado, por ejemplo, van a estar atendiendo de 7 de la mañana a 13 horas en lo que justamente se ha establecido de acuerdo al Banco Central de Bolivia, Junior. Muchas gracias, Luis, por ese reporte. Desaparecen las filas en el Banco Central de Bolivia para la compra del dólar norteamericano. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a escuchar un audio que se lo han adjudicado al juez Quinto de instrucción en lo penal de la Ciudad del Alto donde se lo escucharía don Freddy Choque Cortés pedirle 4 mil dólares a una litigante para beneficiarla en su proceso por estelionato. Cuando regresemos le contamos los detalles. Detrás de la verdad Detrás de la verdad